¿Cómo se está trabajando hoy en el programa? ¿Qué tal? El programa está trabajando con una vigilancia en todo el país de las enfermedades bajo programa, que son la influenza aviar, enfermedad de Newcastle, mycoplasmosis y salmonellosis. La vigilancia del país se hace en todo el país y en diferentes zonas donde hay más riesgo de probabilidad de contagio o infección o entrada de estos agentes. Y, bueno, es un control general de todo el país. En la rural, cuando entran los animales, hacemos la vigilancia de influenza aviar, se toman muestras de sangre, se analizan para obtener un control. Actualmente la Argentina es libre de influenza aviar, que es muy importante seguir con esta condición. Por eso las condiciones de bioseguridad en las granjas es muy importante. ¿Cuáles son las consideraciones que deben tener los productores aviares frente a cualquiera de estas problemáticas para prevenirlas? Ante todo es la bioseguridad en las granjas, está la resolución 542 del 2010, que habla de todas las condiciones que tiene que tener un productor, la masa antipájaros, pediluvios, control de roedores, de moscas, toda la parte sanitaria que hace que las enfermedades no entren a establecimiento. Y bueno, son todas las condiciones. El CENASA visita las granjas una vez por año para constatar todas estas condiciones que se cumplan. Cuando no se cumple la condición, se habla con el productor, se trata de solucionar el problema y que tome conciencia de la gravedad de estas enfermedades. ¿Cómo debe proceder el productor ante cualquier duda? ¿Debe hacer la denuncia en el CENASA? ¿Debe contactarse con el CENASA local? ¿Hay alguna línea específica? Sí, se puede acercar a las oficinas locales que están distribuidas en todo el país, o llamar directamente al CENASA o entrar en la página, y bueno, según el sector que corresponda, habla y denuncia. Es muy importante denunciar, aunque sospeche de cualquier enfermedad, síntomas. O sea, el CENASA está para ayudar al productor y en ningún momento de ponerle trabas o inconvenientes. Esto es un trabajo en conjunto entre el productor y el CENASA. Muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias.